Fuerza Max, adelante, adelante Que me coma la tierra Gerardo Ortiz, se mantiene en el gusto del público Ahora con nuevo material Este chamaco arrasó en los premios Billboard Si como en los premios de la calle Siendo un absoluto líder en los corridos progresivos Gerardo Ortiz, por eso está aquí En Fuerza Max En la vida Lo que a veces parece un final Es simplemente un nuevo comienzo ¡Ay no más! Cara a la muerte Cuando llegaron las balas Y no era advertencia Y ni coincidencia Y era la muerte en mi cara Tiempo que es vida Y blanco a la mira Asesinato Me tenían rodeando en mi mente Mi familia En minutos Recase mi vida Puse fuerza Mi cabeza Subitinua Continua Mi cuarenta Les di pelea Les di pelea Era esperado Y que me arrimaran un golpe Y cuando hay errores Y cuando hay errores Y hay correcciones Y les falla a los señores Hice negocios Y con los dos cargos Y un chapulín Que le vas a usar Consecuencias Que atormentan Hay errores Que nunca se arreglan Si la muerte Si la muerte Comprendiera Y si el momento Cambiara la escena Que me coma la tierra Con la fuerza Con la fuerza Con la fuerza Paraba las alas Y el impacto De una alta descarga Y no hubo tiempo De hacer el instinto Y sin piedad Perforaba mi cuerpo Y con mis manos Tapaba mis quesos Y la sangre Corría entre mi cuerpo Y a lo rojo Lo blanco vestía Era la despedida No tenía salida Y siguen los corridos Progresivos ¡Ay, no, no! Todo era blanco Agonizaba en mi llanto Y solo minutos Y se aproximaba Y venía el eterno Descanzó Y muerte de cena Y luz de sirena Y los agresores Tomaron vereda Segundos Trujaban mi vida Y el espacio Quedó en mi familia Solo balas Un hombre tirado Y en su cara Un llanto empapado Era el afectado Flores de llanto Y cantidad de rosarios Y buenos amigos Y vos queridos Y a eso hay en el camino Mi cuerpo manchado Y un cuerpo manchado Y el trajezado Y caca de plata Y un hombre encamado Quisiera escapar De mi cuerpo Renacer Tener vida De nuevo Con dolor No descansa Mi alma Y solo queda Perder la esperanza Dentro de mi caja Dentro de mi caja Fuerza Max Regresamos Fuerza Max ¿Qué tal amigos de Fuerza Max? Bienvenidos a un programa más Muy contentos de recibirlos Otro miércoles más Ocho de la noche Bienvenido a toda la gente Que nos ve Tanto el lado mexicano El lado americano A toda la gente preciosa Que nos mira En el Valle de Mexicali Toda la gente Que nos ve por allá En el estado vecino De Sonora Ahí en San Luis Río Colorado En el área de Rillitos De Luis B. Sánchez Sonora Todo lo que es El área rural Y el área urbana De San Luis Río Colorado Gracias de veras Por vernos Sobre todo gente de Arizona Ahí en Yuma Somerton En lo que es San Luis Arizona Y en todo El precioso Valle Imperial A toda la gente Que trabaja por ahí En el famoso Field En los fields Por ahí En el campo En el Valle Imperial Gracias de veras Por vernos Cada, cada semana En esto que se llama Fuerza Max Gracias a todos ustedes Que nos acompañan Gracias a toda la gente De Q Productions Y de Canal 66 Por hacer posible Todo esto Cada semana Ya empezamos con la música Por ahí Mi nombre es Carlos Herald Y lo voy a dar más Con la bienvenida Como ya lo hice Ya empezamos por ahí Con la música De Gerardo Ortiz Esta rola que se llama Cara a la muerte Una rola que normalmente En la que Gerardo Ortiz Empieza sus presentaciones Tuvimos la oportunidad Por allá de verlo En el área de Fresno En el área de Del Eno Estuve en un festival De la radio De la máquina Allá con el compa Bigotes Por ahí Estuvo la presentación De Gerardo Ortiz Y empezó con esta rola Una rola muy Pero muy conocida De él Que a la gente le gusta mucho Así que es lo primero Que presentamos aquí En Fuerza Max El día de hoy Tenemos dos invitados De lujo Terminamos ya Lo que fue Esta promoción Que hizo El grupo Alto Rango Con nosotros La vamos a terminar El día de hoy Tenemos la última parte De las entrevistas Que hicimos con ellos Además que tenemos Entrevista con el grupo Regido Que es un grupo Que estuvo en días pasados Aquí en Mexicali Y trae dos videos De mucha calidad Vamos a presentarle Uno de ellos Una rola que se llama Seis impactos Un tema enfocado Un poquito A como una persona Por azar en el destino Pues finalmente cae En lo que es Un problema Un problema De intercambio de balas Él no tiene nada que ver Pero producto de la violencia La persona esta Pues recibe seis impactos Es una historia Muy 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 bonita Un video muy bien cuidado Para que lo chequen Lo tenemos aquí En Fuerza Max Para ustedes Tenemos música De Francisco El gallo El gallo Lo que era el chico Que ahora es el gallo Elizalde Tenemos música de él Ahora que se está cumpliendo Por ahí en la universidad Nuevo Mexicali Ahorita vamos a ver los locales Por ahí Y gracias a mi compa Ricardo De la cima Que nos patrocinó Esta chamarrita también Vamos a dar una vueltecita Ahí Turi Para que miren la chamarrona Que nos patrocinaron El muchacho No, no lo quieren Por ahí en la cima Saludos a mi compa Oliver Por ahí también A toda la raza Que laboran en la cima Mi compa Ricardo Y todo Que nos Miren Miren como nos chiquean Miren como nos chiquean Los vatos No Changuito nos la pidió El chango de la chicanora Se la vamos a prestar A ver si A ver si pegas el chicle O con algo Con la chamarrona esta Señores Continuamos con más Estos Fuerza Max Bienvenidos Nos vamos a El siguiente Pedacito de Fuerza Max Que es una de las entrevistas Y video Y continuamos con más Aquí desde el mejor lugar Del área de Montejano Que es la cima En esto que se llama Fuerza Max Continuamos